Muy buenos días a todos, soy Fologo y bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bueno chicos, parece que hoy ha salido la segunda parte de ese corto de animación que hubo del Voltor de Hisui Y por lo que parece, no iba a reaccionarlo, pero por lo que parece, al final del corto aparece algo Aparece algo interesante, algo que no sabe lo que es, yo que sé, o eso me habéis dicho Estoy en directo ahora mismo y la verdad es que no lo iba a hacer, pero Fola, ahí parece que hay nuevos Pokémon tal, no sé qué No lo sé, yo deduzco, la verdad, deduzco que viendo el título y viendo tal, supongo que saldrá el Electrode De hecho, ¿os acordáis que dije que iba a haber Tubi Continued, iba a haber una segunda parte, etcétera, etcétera? Hoy ha salido la segunda parte, así que entiendo que será el Electrode de Hisui O a lo mejor no sale nada, o yo qué coño sé, la verdad, no tengo ni idea Aún así vamos a verlo, de hecho, para la gente que lo sepa, sigo sordo, estoy sordo Llevo toda la semana, chicos, con el oído taponado de la parte derecha Y ahora mismo no escucho nada, o sea, no escucho nada Ahora mismo, o sea, a ver, algo, algo escucho, pero estoy literalmente taponado O sea, literalmente taponado, ojalá poder escuchar tan bien del lado derecho que del lado izquierdo Pero es que estoy taponadísimo, ese acojonante Pero es lo que hay, aún así, sé que os importa una mierda mi salud Pero a mí me importa en mi canal y me lo follo cuando quiero, así que os puedo contar lo que me dé la gana He ido al médico, me ha dicho, oh my fucking god Bueno, me ha mirado con el telescopio, me ha mirado con el telescopio ahí en la oreja Y me ha dicho, uff, tienes un tapón de cera enorme Y yo, yo que sé, amiga, es la primera vez que se me tapona al oído En mi vida, en mi vida, nunca he tenido nada, o sea, en mi vida He bostezado, me he echado secador Palillos de estos que me mató De todo, o sea, la verdad, de todo, literalmente de todo, he hecho todo También me dijisteis, coge carrerilla en el pasillo Y tírate con la cara, en plan, de lo que tengas taponado Al maldito, a la maldita cama Lo he hecho también, nada, amigos, nada Y anoche, a las 5 de la mañana, estaba tumbado en la cama Y literalmente, sin ningún ruido Pero escuchaba como ruido blanco en la oreja O sea, en fin, da igual Me han echado, mando unas gotas, chicos Ahora me las he hecho las gotas Me las he hecho, parece que eso es como que va a derretir O va a debilitar el tapón Porque los médicos no me lo pueden quitar Porque dicen que está muy duro Claro, a ver Es muy grande y está duro Es un tapón, amigos, es un tapón No penséis mal, eh, no penséis mal Amigos, no penséis mal Bueno, que venga, que este es un vídeo de noticias de Pokémon Coño, que estoy aquí hablando De todo, ruido blanco El ruido blanco es como Ese es el ruido blanco, amigo De toda la vida Si no sabéis lo que es el ruido blanco No me, no me, no, no me contéis historias Me cago en la cola, no me contéis historias Venga, va Vaya, vaya Vaya, vaya chiste, amigos ¿Sabéis el chiste dado, vayas? No Vaya, vaya Vaya, vaya Voltor de Hisui está muy arrepentido Eh, así no se llama el vídeo en inglés El vídeo en inglés es Very, very arrepentido Very Porque very es también vaya, ¿no? Pero bueno, en fin, el chiste Muy bien Venga, vamos A ver, si queréis podemos ver el número Bueno, la primera parte está en el La semana anterior Lo reaccione Por si no queréis ver Si queréis ver el vídeo me refiero Venga, va Otra vez, de nuevo A ver, Voltor, ¿qué pasa, amigo? Recordemos que se enfadó Que mola as vallas Recordemos eso A ver Me encanta que esté hecho en stop motion La verdad que es la hostia, eh Ahí hay una valla La valla fetareza Ahí está Toma Eso es lo que pasa en los juegos, eh Se quedó en el agujero, ¿no? Luego Pokémon, chicos Ah, toma por culo Ay, Dios La cago Ay, la cagaste Ay, 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 ay Ah, toma por culo Puto skill, tío Esto es rayado Mira el bunear Y toca guay Mira el Pikachu Está enfadado Está pensando ahí En dos cosas Tomad, pa' vosotros Tomad ¿Ah? ¿Para nosotros? Sí, pa' vosotros Pues muchas gracias, amigo Toma Ahí está La verdad que el agujero del Voltor Es raro de cojones, eh Es bastante, bastante raro No, no, no hay más Se tapó el oído Claro Joder, macho Es que los de Pokémon Company Sabían Que mi oído se iba a taponar Y literalmente lo que tenían que hacer es Llamar Tengo que llamar un Esfil para que me quite el tapón del oído, chicos No hay más Increíble que os cuente del tapón Y a este tío se le tapone también un agujero Increíble Pero seguramente eso sea el culo, ¿no? Por ahí cagan los Voltor ¿Por dónde caga un Pikachu, amigos? No se sabe ¿Por dónde cagan los Pokémon? No tienen culo ¿Por dónde follan los Pokémon? No tienen cola Ni pene Ni vagina ¿Qué pasa? Es como La Virgen María Se llevan tan bien Que de repente ¡Pup! Sale un huevo Vamos, no me jodas Vamos, no me jodas Por favor, ¿eh? Molaría que todos los Pokémon tuvieran polla Amigos Molaría que todos los Pokémon tuvieran polla ¿Verdad? Sea la polla En verdad O sea, molaría que flipas En verdad Que todos los diseños de los Pokémon tuvieran polla Igual que hay tamaños de Pokémon En plan en Pokémon Leyendas Porque también hubiera tamaño de polla Tío No sé Sea la hostia, tío Sea la hostia Imaginaos un Pikachu con un pollo así de grande Vale, ya paro Ya paro, amigo Ya paro Jinx tendría polla o vagina, chicos ¡Nah! ¡Para, para, para! Perdón, perdón, perdón Estoy grabando, estoy grabando Ojo, Bonsly ¿Qué pasa, Bonsly? Ojo Vale A priori falta algo, ¿no? O sea, el nuevo Pokémon Por ahí caga el Bonsly Mira, ¿lo veis? Por ahí caga el Bonsly Vale, ¿dónde están los Pokémon estos? ¿No salen? Pero gira, hijo O sea, escúchame No ha salido nada, ¿no? ¿No han salido las siluetas? ¿No han salido? ¿Las siluetas? Es el video japonés en Twitter Es de 2 minutos y 18 segundos Eh, vale, ok Pokémon JP 2.18 Vale, a ver Ok, aquí está lo del Bonsly No me times, gira Me estás timando, ¿eh? Es que gira me ha dicho Reaccionalo, tal, no sé qué No sé cuánto Yo te lo reacciono Pero, joder Vale Yo te lo reacciono, amigo De verdad que esto dura 18 segundos más Eso es verdad Vale A ver Vale Vale Uh Uh ¿Se refiere a estos dos? ¿Se refiere a estos dos? Es verdad, ¿no? ¿No? Son dos siluetas ¿Posiblemente sean Unowns? Es verdad Es verdad Es verdad Son siluetas, ¿no? ¿Pero qué Pokémon es? A ver No creo que sea Wisin No te he sentido que sea Wisin Wisin no Parece un Wisin, ¿eh? Parece un Wisin Sinceramente Parece Wisin O Koffin Parece Pero pueden ser manchas normales A ver No creo que sean manchas normales Sinceramente Pero es raro Es algo muy raro Eso, ¿eh? Es algo muy raro Creo que solo es decoración A ver Vamos a ver Si sale en otro trailer De Pokémon Leyendas ¿Vale? En Japón A ver si sale en el Vamos a ver Pokémon Japón Porque lo mismo Esto es una fumada Que flipas Ay, ay, ay Aquí también sale, ¿eh? Gira Ahí también sale Son manchas normales Gira Son manchas normales Gira Aquí también salen Gira Madre mía Gira Gassaito Madre mía Gira Gassaito Gira Gassaito es una persona Que ha Me ha dicho Que ahí salen Pokémon No sé qué No sé cuánto Pero madre de Dios Gira Gassaito Por favor Gira Gassaito Macho A ver, a ver, a ver Si no llega a ser Porque me he dado cuenta Posiblemente estaría diciendo Bueno Tienes vista de que Confiramos Wisin Eh Hisui Etcétera, etcétera Menos mal Que me he dado cuenta En el mismo vídeo De que Bueno, pues que es una Es Pensamos que iba a ser Nuevo Pokémon Nueva silueta Pero en el mismo vídeo Hemos dedicado De que no No son nuevas siluetas Amigos No son nuevas siluetas Así que es lo que hay Vale, pues nada más ¿Qué quieres que te diga? Eh Esto es todo La verdad Un vídeo un poco raro Eh Sinceramente de De noticias de Pokémon Leyendas Pero parece que pronto O dentro de muy, muy poco Tendremos aún más noticias Con todo lo nuevo Que se viene Posible que Bueno, a ver Hoy en martes No creo que salga nada más esta semana Pero es muy posible Que la semana que viene Si que salga algo más de información Y veremos a ver en navidades Es decir Game Freak Y The Pokémon Company Se van a tomar En las navidades En plan de vacaciones No van a dar Ni nada No van a dar En plan ningún trailer Ni van a sacar nada Yo creo que Algo, algo Van a sacar Y espérate Espérate Que no haya algún tipo de Delivir Forma Jesui El día de navidad Cuidado con eso, eh Cuidado con eso Así que nada más Me encantaría que dejar Esto gracias Y por like Comentar todo lo que queráis Yo estoy aquí Para reaccionar a todo Y bueno, pues Lo de las suretas A verdad Ha sido un poquito Efer el chat ¿Qué quieres que te diga? Nos vemos chicos Adiós